Y bueno amigos, estamos aquí para el tercer video del día, Jesucristo, ya andamos pero como on fire Tengo ya dos videos subidos en el canal, bastante interesantes, el último, el que salió justo antes que este Pues hablando un poco de Florentino Pérez, unas declaraciones que ha dado, de la porta sobre Mbappé En el primero hablamos de Ancelotti, una mezcla bastante importante de información Es que cuando hay, pues hay que darle a lo que sea y como venga Para seguir analizando cositas según mis criterios Y por supuesto el de ustedes que siempre me gusta leerlos en los comentarios Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video Porque imagínense como está el tema del Big Data este de Javier Este, Javier Hernández en el que bueno la verdad ha estado bastante, bastante interesante Perdón que me acaba de interrumpir un mensaje bastante interesante El tema de Javier Hernández del Big Data pues bueno le han reventado incluso Gente que durante años le compró el relato Y también vamos a ver algo de Pedro el Ingeniero Recordarán ustedes aquel tema del Big Data, el man que era especialista en esa vaina En el chiringuito pues bueno le ha pegado un repaso también a Javier Así que acompáñenme hasta el final de este video Y si mucho más cuento damos play Y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general Y lo que les estaba comentando chicos vamos a repasar unas cosas aquí que me estaba encontrando Me gustaría empezar escuchando al sinvergüenza Isaac Fouto Que bueno ha intentado tapar otra vez el temita este Ahora intentando defender al Xavi con el Big Data Que no sé qué Él va a intentar explicar algo Que se nota lego Es que como que no maneja muy bien De todos modos bueno Quiero que ustedes hagan el propio juicio O su juicio y que ustedes den su opinión Vamos a escuchar a este señor a ver Ahora mismo todo se mide en el fútbol en datos Hay un montón de cámaras Y es verdad que los cuerpos técnicos miden muchas cosas en datos Este dato al que se refiere Xavi Es una métrica avanzada que se llama goles esperados XG Que mide la probabilidad de que un remate acabe en gol O dicho de otra manera esto es la calidad de la ocasión La calidad del remate Y en esos datos el Barça De los cinco primeros clasificados de liga Su XG Sus goles esperados esta métrica Supera los goles que lleva Es decir el Barça antes del partido de Vigo Antes de esta jornada llevaba 50 goles a favor Y esta métrica le da un dato de 54,8 Es decir que la calidad de la ocasión del gol Según el Big Data Es de los cinco primeros El Barça sería el primero porque iría líder A este dato es al que se refiere Xavi Ya sé que os vais a reír Estoy viendo la reacción de Miguel Rico Perdóname Pues este es el dato al que se refiere Bueno pues es el dato al que se refiere Pero es un dato absolutamente ridículo de verdad Yo no sé si esto para ustedes Pero a mí me da una sensación de que le pone en peor situación Incluso prácticamente está llamando mediocre a su equipo Porque no remata o porque yo sé Pero la verdad es que es una cosa ridícula Lo de este tema del Big Data Es que yo creo que ya es lo último Xavi sabe que está a punto de irse De tener que irse de aquí Y evidentemente va a ir buscando Como este tipo de situaciones Para intentar irse por las ramas De la manera más sencilla Y bueno lo que les estaba comentando Imagínense ustedes de lo ridículo de esto Que hasta personajes como Manolo Lama Manolo Lama Le colocan en su sitio Ante esta vergonzosa declaración Escuchemos esto porque es fuerte Pero es que es la realidad Esta es la típica excusa de un iluminado Que está fracasando Y que busca gilipolleces cada semana El césped La hora El reloj El tiempo Y ahora se inventa el Big Data Vamos a ver Miren usted En el fútbol Va líder el que más goles mete Punto y final Y al que menos le meten Suele ser el equipo más compensado Que ahora tú salgas diciendo Que según el Big Data Podrías ser líder Pero chico Pero a quien quieres engañar A quien quieres engañar Que más tonterías quieres decir Para justificar El desastre de partido Que has hecho en Balaidos Que más quieres decir Que dices que has sumado 10 de 12 puntos Y se te olvida decir Que de los dos que has palmao Los has palmao con el Granada Que va penúltimo Que más gilipolleces quieres decir Para intentar engañar a la gente Lo que pasa es que ya no engaña A nadie Brutal Y eso que yo Suelo coincidir realmente Muy poco O sea prácticamente nada Con este tipo Pero es que Es exactamente Y lo he iluminado Es que me ha gustado muchísimo Pero tiene absolutamente Toda la razón Lo de Xavi Es una vergüenza absoluta Lo que Lo que está sucediendo Con este tipo O sea una vergüenza Pocas veces vista Seguramente en la historia Del fútbol Por eso es que Intenta tapar el sol Con un dedo Y lo que debe ser Para Xavi Algo nuevo Es que Durante su etapa Como futbolista Y al principio Como entrenador del Barça Esto se lo comía Absolutamente todo el mundo Pero como bien dice Manolo Lama Sobre el final de su opinión Ya absolutamente Ni siquiera Él mismo se debe creer Lo estupideces que dice Y bueno chicos Ahora si cerramos este video Con lo que les decía De Pedro el ingeniero Sé que les va a dar Un poco de fastidio Porque es texto Y no es un video Pero creo que vale la pena Lo vamos a leer aquí juntos Me parece que es bastante Llamativo Vamos a tratar de leerlo Lo más rápido posible Y pues cada quien Que pueda tener Un entendimiento básico De esto Pero dice lo siguiente El Big Data de Xavi Es mentira Xavi realizó unas declaraciones Donde afirma Que según el Big Data Su equipo iría líder De la liga Voy a explicar detalladamente Este tema A Xavi le han proporcionado Una clasificación Con XPTS Que significa puntos esperados Que es una métrica Avanzada Para calcular los puntos Que debería conseguir Un equipo En función de los XG Que es goles esperados De lo que hablaba Isaac Fout Hace un momento Los XG Goles esperados Miren la probabilidad De que un tiro Se convierta en gol Con valores entre 0 No gol Y 1 gol Para ilustrar esto Consideremos un escenario Donde el Barcelona Tiene 11 tiros Con un 11G Acumulado De 2.26 Mientras que el equipo rival Tiene 11 tiros Con un XG O goles esperados Acumulados De 1.44 En teoría El Barcelona Debería ganar el partido Ya que tiene un XG Total mayor que el rival 2.26 Frente a 1.44 Y bueno Para determinar Quien ganaría el partido Según la calidad De los tiros Podemos realizar simulaciones Por ordenador Mediante la probabilidad De los XG Esto implica Generar un número Aleatorio Entre 0 y 1 Para cada tiro Y si este número Es menor que el XG Del tiro Se cuenta como gol Repitiendo este proceso 10.000 veces Obtenemos 10.000 partidos Simulados Donde la mayoría De los casos El Barcelona Ganaría debido A su mayor XG Se asignan 3 puntos por victorias 1 punto por empate Y 0 puntos por derrota Una vez calculados Los resultados De los 10.000 partidos Con los mismos XG De tiro Podemos obtener El promedio De puntos esperados Por partido En función de esos tiros Hasta aquí Las declaraciones De Xavi Tienen sentido Sin embargo No menciona Que utilizar los X XPTS Puntos esperados Para clasificar equipos Es cuestionable Y tiene sus limitaciones Aquí está el porqué La métrica avanzada De XG Es útil para medir La calidad de los tiros Pero predecir el resultado De un partido Basándose únicamente En los XG Es irreal El contexto del partido Como el marcador actual El tiempo restante Y la mentalidad De los jugadores Es crucial Y no se tiene en cuenta En los XPTS El Barcelona Tiende a aumentar Sus XG Hacia el final del partido Lo que infla Sus XPTS Esto se debe a que El equipo suele atacar Con más intensidad En los últimos minutos Ya que tienen que ganar Y normalmente Entre los minutos 80 y 90 Siempre se la juegan A todo o nada Incluso Si están ganando Por un margen estrecho Este comportamiento Este comportamiento No se refleja Adecuadamente En los XPTS Ya que no tiene en cuenta El contexto del partido Me sorprende mucho Que el equipo interno De Xavi Le haya dicho Que el Barça Iría primero en Liga Cuando esto es falso Igual el equipo interno Es XG Además los puntos No tienen en cuenta La dominancia real Del equipo En el juego Aunque el Barcelona Puede tener altos XPTS Esto puede ser engañoso Si el equipo No controla el partido En su totalidad En resumen Que el Barcelona Está en la cima De la clasificación Según el Big Data No refleja necesariamente Su verdadero dominio En el juego Como solución a este Lo ideal es calcular Los puntos esperados En base al estado del partido Es decir Calcular los puntos esperados Cuando el partido Va 0 a 0 Cuando va 1 a 0 Cuando va 1 a 1 Etcétera De esta forma Entramos en un mayor detalle Y podemos tener en cuenta Ese contexto del partido Que es básicamente Cuando el jugador En su cerebro Más primitivo Tiene la necesidad De atacar con todo Porque su equipo pierde O de aflojar Porque va ganando El Big Data Funciona a las mil maravillas En las manos adecuadas Recuerden Xavi Has quedado retratado No vuelvas a mencionar El Big Data Si no dominas Ni tú Ni tu equipo Esta tecnología Bueno es una locura La cantidad de texto 231 mil reproducciones Tiene esto En Twitter Y como les estaba diciendo Al principio Es un tipo Que está bastante empapado Yo la verdad Es que entendí De todo esto Entendí seguramente Un 60% Pero creo que es muy claro A la hora de explicar Las situaciones Y el contexto De los partidos Creo que esa parte Le dio un poquito de sentido A todo el enredo Que yo me había hecho Al principio Pero para que vean Que lo de Xavi Es increíble Es que ni siquiera Son tan ineptos Que hasta para mentir Son ineptos Porque el problema De las redes sociales A día de hoy Es que cualquier persona Seguramente Está mucho más preparado Que tú En muchos aspectos Y en esta situación Pues Pedro el Ingeniero Un chico que parece Que se gana la vida Exclusivamente En este tipo de situaciones Es muy Muy friki Con estos temas Pues yo creo Que le ha puesto en su sitio Y bueno Definitivamente Yo con la gente Que coloca en su sitio Al jardinero mentiroso Voy siempre de la mano Me toca despedirme Espero que hayan disfrutado De este video Que me hagan saber Sus opiniones En los comentarios Y lo de siempre Si entendiste algo Me lo dejas ya debajito Like, suscripción A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y chao, chao